Para cenar en el palacio, con mucho cariño Yo estoy enamorado de mi compañera Es la mujer que quiero y madre de mis hijos Por los años que tengo de vivir con ella Dice que no me deje y que es feliz contigo Coge mi corazón y lo abraza y lo besa Luego lo acaricia y lo pone en la mesa Dice que mis labios me salven a dulcer Y a mi su boquita me me sabe a fresa Y eso es lo que más me gusta de ella Hay que no se esconde para besarme Y es que ella me gusta tanto, tanto No sé cómo hizo para conquistarme Y eso es lo que más me gusta de ella Hay que no se esconde para besarme Y es que ella me gusta estar tocando No sé cómo hizo para conquistarme Para doña Nidia, Licella Jaira, César David Y Julio César, Moreno y Udia Yo nunca jamás pensé que este pobre hombre Amante de mi hijo y todas las parrandas Pudiera tener esa la mujer que quiero Que cuida a su negrito y nunca lo maltrata Si me tomo los tragos siempre está a mi lado En la huella y en la mala siempre está conmigo Por eso de ella yo vivo enamorado Ella lo vive también de su negrito Darío Valenzuela Ay, eso es lo que más me gusta de ella Que no se esconde donde para besarme Sé que ella me gusta tanto, tanto No sé cómo hizo para conquistarme Ay, eso es lo que más me gusta de ella Que no se esconde para besarme Sé que ella me gusta tanto, tanto No sé cómo hizo para conquistarme Ay, eso es lo que más me gusta de ella Que no se esconde para besarme Sé que ella me gusta tanto, tanto No sé cómo hizo para conquistarme Ay, eso es lo que más me gusta de ella Que no se esconde para besarme Sé que ella me gusta tanto, tanto Gracias por ver el video